Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y bueno, hace algún momento atrás les mostré una imagen de una figura de Transformers No me acuerdo si era Cheetor o no sé cuál Donde imitaba a Jean-Claude Van Zame montando sus dos pies sobre dos camiones Volvo Y bueno, pero en esta ocasión, al igual que esta misma estrella Esta misma estrella que bueno, como sabemos en un anuncio Volvo montaba sus pies sobre dos camiones de esta firma automotriz sueca En esta ocasión, acá podemos ver a este Decepticon de la línea Legacy No me acuerdo como se llamaba exactamente Pero quizá en algún momento me voy a acordar Podemos ver que este Transformers está montando sus pies sobre estos dos camiones Que son obviamente Optimus Prime Tenemos por este lado al Optimus Prime de Legacy y al Optimus de Kingdom War for Cybertron Aquí podemos ver que está imitando obviamente a Jean-Claude Van Zame En su anuncio de Volvo, ya antes mencionado Y bueno, podemos ver que le rodean a otros personajes Por ejemplo, a Hot Rod, a Dragstrip y a Skyward precisamente Y bueno, que como sabemos esto imita obviamente lo que hizo Van Zame Quiero decir, así se llama Van Zame No se llama Van Zame, bueno, no me acuerdo Que desafía la ley de la física y una mentalidad para denominar la más épica a las divisiones Bueno, eso es, esa es la imagen que quería compartir con ustedes Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao